40 años de música del maestro Juan Formel y los Wambang cumpliendo casi 41 años ya imagínense 40 años de música, cuantas canciones, cuantas canciones nosotros hemos hecho una selección aquí más o menos para poder complacer a todo el mundo vamos a hacer una canción que seque a la gente del maestro Juan Formel de la década del 80 a ver, a ver si se acuerdan no pretendo hacer un cuento ni decir que me atormento solo quiero que comprendas que me muero y que no muero no pretendo hacer un cuento y decir que me atormento y decir que me atormento no pretendo hacer un cuento y decir que me atormento no pretendo hacer un cuento